Juanco Saleme, que bueno, está manejando números que te están posicionando en segundo lugar por esta hora, Juanco. Sí, son los datos que nos van llegando y vamos cargando. Bueno, primero saludar a todos. Me están dando, en principio, dentro de lo esperado en la categoría, los resultados que van llegando y los que van cargando en la carga oficial, que coinciden bastante con lo que nosotros venimos cargando en el búnker nuestro. La gran expectativa, lo conversamos también con Nacho Martínez Kertz, es saber qué va a pasar con Omar Perotti, ¿no? Que por estas horas está arriba sobre el candidato Bonfat. Sí, sin duda, nosotros esperamos y cuando iniciamos el camino este de la unidad y confluimos todos en el frente juntos, la expectativa era recuperar la provincia después de 12 años y afortunadamente, según los datos que están llegando también y que estamos teniendo, hay mesas testigos, proyecciones que cada uno de los frentes está haciendo y coinciden bastante los datos nuestros con los datos que tienen otros frentes y estaría imponiéndose la fórmula Perotti y Rodenas.